Yo no puedo hablar de ese tema, yo le pido a Dios que ellas estén bien y que les vaya bien en su proceso. ¿Qué espera el amparo presentado para que quede vigente su inscripción como diputado? ¿Tomando cuenta de los analistas y juristas acerca de la OLAB? Bueno, indudablemente me ha sorprendido ver como los medios que siempre me han atacado, ahora resulta que se dieron cuenta de que lo que yo dije en su momento era la razón. Bueno, el acto que ellos realizaron, en este caso los cinco magistrados que revocaron de oficio mi inscripción como candidato, pues era anómala y totalmente de facto e ilegal, no procedía. Están tratando de argumentar la ley de lo contencioso administrativo cuando no es relativo a lo constitucional. Inclusive se habían pasado ya los días, habían pasado más de tres días. En el último de los casos supletoriamente establece que se puede aplicar la ley del organismo judicial, pero no se hizo ni tampoco por el tema de los plazos. En ese caso la inscripción está vigente. Y lógicamente los honorables miembros de la Corte Suprema de Justicia que integren el momento para tomar la decisión, pues tienen que evaluar eso, tienen que tomar en cuenta que nos tenemos que apegar a derecho. Hoy el Estado de Derecho, aunque algunos críticos ataquen a las instituciones, las instituciones se han hecho valer.